El Centurión es uno de los tres vehículos tácticos que posee la Fiscalía de Justicia mexiquense para hacer frente al crimen organizado. El blindaje de esta camioneta 4x4 con motor a diésel es capaz de soportar disparos de fusiles tipo Barrett calibre 50. Son vehículos que tienen blindaje además de toda la carrocería en partes fundamentales como lo es el radiador, la batería, el motor. Por más agresiones que sufrieran no hay forma de que algún proyectil pudiera ingresar a una de estas zonas y pudiera inmovilizar el vehículo. Es más inclusive si tú le dieras en las ruedas tienen la capacidad dada la forma en la que fueron realizadas y una protección interior que el vehículo puede seguir andando todavía 50 kilómetros y salir de la zona de riesgo. Están hechos de manera de aguantar inclusive un calibre 50. Se dan cuenta en unas partes, se llaman troneras, unos espacios donde pueden este... donde pueden los compañeros se encuentran con ciertas troneras donde pueden en caso de que una agresión, repeler la agresión desde la parte de su interior. Tienen una capacidad para transportar a cinco compañeros. Son dos adelante en la parte delantera, dos en la parte posterior y uno hasta atrás en la... lo que es este... en la... parte de la escotilla giratoria. Cuenta con unas bases para... para... este... poner las armas... armas largas que tenemos en este caso de los compañeros. Cuenta con dos bases y cuenta con una escotilla giratoria. Voy a subir para... para que van a girar los 360 grados. Los vehículos, adquiridos en junio de este año, ya participan en patrullajes y operativos en el sur del estado, así como en traslados de detenidos con alto perfil criminal. Bueno, es que... ¡Gracias!